Vamos a ver la patofisiología de la enfermedad de Gregoz-Basedo. En esta patofisiología tenemos una reacción de procesibilidad tipo 2, es un anticuerpo en contra de receptores de la TCH de la tiroides y lleva a aumento de la producción de T4 y T3, entonces el paciente va a tener hipertiroidismo. Luego tenemos fibroblastos que también tienen receptores de TCH, entonces también van a ser activados con el anticuerpo. Esto más que hay linfocitos T que liberan interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Esto lleva a secreción por parte de los fibroblastos de los glucosaminolucanos hidrofílicos como sulfato de fonditoína o ácido hialurónico y esto produce aumento del tejido adiposo, inflamación del músculo y como genera ósmosis estos glucosaminolucanos jalan el agua, entonces hacen edema muscular. Y todo esto hace la protrusión del ojo y es la exoctalmopatía de enfermedad y crédito ácido. Esto más el músculo que eleva al párpado, es el levator palpebril oculari, este cuando se contrae eleva el párpado y tiene receptores beta-adrenérgicos, estos receptores van a aumentar su expresión por el aumento de la hormona tiroidea, entonces el músculo se va a contraer, entonces el paciente una tiene protruido el ojo y otra tiene retraído el párpado, entonces se ve un exoctalmopatía terrible. Este exoctalmopatía es un sistema específico de enfermedad de Greggs, específico para el enfermedad de Greggs, o sea, es con lo que vamos a diferenciar de cualquier otro tipo de tiroidismo. Y lo otro es que el paciente, así como también tiene fibroblastos en el espacio retroocular, lo tiene en el tejido adiposo de la tibia, entonces va a tener el mixedema pretibial. Estos son signos específicos. La otra es, los pacientes tienen el riesgo de tener enfermedad de Greggs si tienen el alelo HLA-B8 o el HLA-DR3. En histología vamos a ver los folículos descarapelados con hiperplasia y células altas y el crecimiento irregular. Solo recordemos que el tratamiento, como eso lo vamos a ver en el siguiente video, nada más recordemos que es muy importante, el tratamiento definitivo generalmente es el yodo radioactivo, pero se va a aumentar el riesgo de exoctalmopatía severa. Entonces, mejor si un paciente tiene exoctalmopatía severa, se hace tiroidectomía, que eso está indicado también en embarazo y en niños, o ya si hay síntomas de compresión. Recordemos que propiltiuracilo y metimazol son los únicos medicamentos anti-hormona tiroidea. Mejordamos metimazol porque propiltiuracilo es muy hepatotóxico. Es decir, lo damos dos a tres veces al día y metimazol una vez al día. Y también para monitorizar la enfermedad vamos a ver la T4 y T3 porque la T6 se va a suprimir. Y también vamos a encontrar, a veces también encontramos antitiroglobulina y antimicrosomiales. Los antimicrosomiales son en contra de la enzima peroxiasa. Y también vamos a encontrar, a veces también nos vemos en contra de la enzima peroxiasa.